Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo mandar un mensaje a nuestro propio número de celular por WhatsApp, es decir, mandarnos un mensaje de WhatsApp a nosotros mismos. Esto nos va a servir para dejarnos recordatorios, para enviarnos imágenes y para algún que otro truco que les voy a mostrar en el video. Para hacer esto, vamos a ir a los contactos de nuestro celular y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo contacto. Vamos a agregar este contacto como cualquier otro contacto que agregaríamos en nuestro celular. Le vamos a poner un nombre y en el teléfono vamos a poner nuestro número de teléfono. Vamos a ingresar el código de país, el código de área y después nuestro número de celular. Ingresenlo como si agregaran a cualquier persona a su agenda. Una vez que hacemos esto, damos ok para que se guarde el contacto. Y como ven acá me aparecen distintas opciones con el logo de WhatsApp y una de ellas es enviar mensaje a. Esto me aparece en la parte de contactos, no me va a aparecer en otro lado. Una vez que hicimos clic ahí, se nos va a abrir una conversación con nosotros mismos, donde vamos a poder mandar mensajes. Como van a ver, el visto va a aparecer automáticamente porque nosotros mismos estamos viendo el mensaje. Y ya podemos usar la conversación para dejarnos recordatorios, grabar algún audio o lo que queramos. Un pequeño truco que les quería mostrar es que si alguien nos envía un audio y queremos escucharlo sin que la otra persona lo sepa, es decir, sin que le aparezcan las tildes azules, podemos abrir la conversación. Vamos a mantener apretado el audio y lo vamos a enviar a nosotros mismos. Como ya habíamos empezado una conversación, ya nos aparecían los contactos frecuentes y podemos escuchar el audio sin que la otra persona vea los tildes y el micrófono de color azul. Yo uso esto bastante para enviarme alguna foto y tenerla a mano o crear algún recordatorio. Así que espero que les haya servido el video. Si les sirvió, se pueden suscribir para ver más videos como este y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos que subamos. Ahora les van a aparecer algunos videos más del canal que pueden seguir viendo. Nos vemos. Chau.